Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Entró en Havana otro buque de Hyundai. El buque subcoreano Glovis Corage entró en el puerto de La Habana este fin de semana con un presunto cargamento de vehículos de la marca Hyundai. La denuncia la han hecho varios ciudadanos. En las redes sociales, el barco fue fotografiado al entrar y al salir de La Habana. No existe por el momento confirmación del Estado cubano sobre el cargamento que dejó el Glovis en el puerto cubano. La policía política cubana mantiene sitiada a la dama de Blanco, Ania Zamora, y su esposo Armando Bascal, tras detenerlos y multarlos este pasado domingo en Jovellanos Matanzas, cuando intentaban ir a la iglesia. De acuerdo a la opositora, permanecieron hasta las 6 de la tarde en la estación policial de Jovellanos y fueron multados con 60 pesos, lo que indignó a varios activistas y opositores que respondieron a la denuncia con el mensaje revolución en represión. Bárbara Farad denuncia que continúa sitiada, solo por reclamar los derechos de mi hijo. Esto es lo que pasa en una dictadura cuando no existen los derechos humanos. Denunció a través de sus redes sociales. La seguridad del Estado niega explicaciones a periodista cubana Luz Escobar para tenerla sitiada. Nuevamente un oficial de la seguridad del Estado me impidió salir a la calle. Cuando le pregunté por qué me dice que él no necesita explicarme nada, denunció Escobar en su perfil de Twitter. Prensa oficialista critica videos de Prodal por el día de la pesca. En el perfil de Facebook de la revista oficialista Alma Mater reaccionó críticamente a los videos difundidos esta última semana por la empresa cubana de elaboración de alimentos Prodal para celebrar el día del trabajador del pescado y que motivaron decenas de memes, burlas y comentarios de todo tipo tras sus vivas a salchichas embutidos y conformados. Liz Cuesta ya madiasca en el dictador de mi corazón. El lenguaje propio de un adolescente y el uso del término dictador han sorprendido a muchos usuarios de la red que incluso se preguntaron si era una cuenta, parodia. Partido Comunista confirma su extrema debilidad y desastre de Cuba. Las recientes asambleas provinciales de la balance del gobernante Partido Comunista en Cuba evidenciaron crecientes dificultades para captar nuevos militantes, oscuritanismos en cifras, el incumplimiento crónico de planes económicos y sociales, pese a la resistencia creativa y mostrando que siguen siendo una casta blanca y excluyente para un primer secretario empeñado en culpar a Estados Unidos de todos los males del país. Gobierno cubano prohíbe Viacrucis de Semana Santa en la calle al padre Kenny por su posición al régimen. Negaron todos los permisos de Viacrucis por la calle. El PCC me ha notificado que por mis publicaciones y acciones contrarias a sus políticas quedan prohibidos los Viacrucis en la calle, en Madruga, Aguacate, Catalina y Pipián, informó el religioso en su perfil de Facebook. Testigo en caso contra Luis Manuel Otero y Michael Osorbo tendría en venta su casa para salir del país. El activista cubano Esteban Rodríguez denunció en su muro en Facebook la posible salida del país de Dayán de la Caridad Lescano Cruzata, eventual testigo de la fiscalía en el proceso contra ambos artistas. Uno de los testigos en contra de Michael y Luisma, como podemos ver, está vendiendo su casa. Mi pregunta no será, ¿para visitar volcanes? Lanzan piedras contra domicilio de activistas Ailey González. En las últimas semanas lo han intentado todo. El acoso a quienes me visitan, citaciones a mis vecinos con actos de advertencias incluidas, campaña de descrédito hacia mí y a mi madre, afirmó la opositora desde Santa Clara. Lanzan huevos contra la vivienda del activista cubano Pedro López en Santa Clara. Castigan a nuestra familia porque fuimos nosotros los que construimos las válvulas dobles para los hospitales, los que reparamos los reguladores en Santa Clara durante la pandemia. Castigan a nuestra familia porque fuimos nosotros los que salvamos incontables vidas en Santa Clara, se cuestionó el activista. Lanzan campaña para expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La petición de Center for Afri-Cuba señala que el régimen cubano no merece estar en el Consejo, sobacando las normas internacionales de derechos humanos.